y qué chicas yo me estoy removiendo las uñas artificiales porque quiero hacerme otro set nuevo y quería ver a compartir este vídeo con ustedes yo lo que hago es que el remojo un algodón con acetona pura y lo envuelvo en papel de aluminio y entonces así espero antes de envolver lo que hago es que rompo la capa protectora porque si no entonces la acetona no va a penetrar este correctamente si ustedes liman la superficie rompen la capa protectora les recomiendo para eso una lima 80 también la lima 100 180 es muy buena para utilizarse en la uña natural lo que quiero decirles es que un lado es bien y el otro 180 ustedes van a tocarla y van a saber cuál es el lado más poroso el lado más poroso es 100 y el lado 180 es el menos poroso ok entonces vamos a utilizar las 180 para encima de las uñas yo me limpie el área de cutícula con el bit de cutícula y me dejé el pinky aquí para mostrarles cómo es que se hace ok les recomiendo que compren una para este pit que es redondito por lo menos tengan este para eliminar la cutícula es mucho más suave que el níper porque si utilizan níper pues corren el riesgo de cortar a la persona en casos muy en extremos pues se tiene que utilizar el níper pero éste usualmente no necesitas utilizar el níper puedes utilizarlo por encima de la piel y eliminar toda esa piel muerta no va a cortar a la clienta es recomendable que ese bit se desinfecte y se utilice nada más uno una vez por cliente o sea se recomienda que por lo menos tenga dos mientras está utilizando uno el otro se va desinfectando y entonces luego cuando venga la próxima clienta pues pones a desinfectar que usó y utilizas el otro ve y así entonces estás trabajando en un ambiente limpio que evite la contaminación el cruce de contaminantes ok ok chicas mira tengo envuelta la uñita para ustedes en acetona pura y ya rompí la capa protectora con una lima 80 yo utilizo 80 para romper o limar los acrílicos entonces luego de ella vamos a utilizar esta punta en cerámica para bajar o eliminar ese acrílico que tenemos vamos a hacerlo de hacia abajo y van hacia abajo y vamos a hacerlo sin pegar dejarla pegada a la alama a la uña ok porque si la pegamos no la dejamos pegada pues vamos a quemar a la clienta además que no queremos remover su uña sino más bien queremos empezar esta que está aquí queremos remover el acrílico no las capas de las uñas vamos a hacer lo más suave posible y como les dije un lado es 100 y el otro 180 este es 80 este 100 como lo sé por la porosidad mientras más porosa sea la uña pues la porosidad el número más pequeño va a ser mientras más grande cuanto la porosidad y tengo un poquito nada más para eliminar remover y entonces vamos a proceder a la aplicación unos minutitos nada más vamos a ver si está ya se limó ya se sacó ok y ya está está lista lo que voy a hacer es que voy a cortar un poco porque así cuando peguemos las uñas esté la base más fuerte aunque chicas ahora vamos a ya limamos ya limpiamos la cutícula quitamos el exceso echamos alcohol y ahora el alcohol no es necesario simplemente es un paso que a mí me gusta hacer vamos a buscar las uñas creo que esta soy yo ok y ven vean bien que el canal cae muy bien a la uña ven que si haces esto va a caer cubre de lado a lado en esta parte de aquí si ustedes quieren pueden difuminar la uña antes de pegarla o pueden pegarla y luego difuminarla recuerden que si la uña está muy corta entonces vamos a animar esta parte de aquí y antes de pegar la uña que vamos a utilizar una pega como los panchos vamos a pegar y si ven que tiene demasiada pega pues entonces vamos a eliminar el exceso con hacerle de esta manera vamos a colocar la uña así y luego entonces acostamos para que salga toda la burbuja de la uña y entonces así pegue bien y no se levante y no se despegue ok que no voy a pegarla mira no está un poquito un poquito mira entonces me gusta ponerle un poquito de que pega por encima y está cosa de ver a mí que no vaya entonces déjame ver a me ponerla así de esta manera porque así entonces yo puedo ver bien y escoger de una en un solo tiro mi 6 y ésta soy yo vamos a aplicar vamos a presionar hay diferentes uñas algunas vienen más grandes de este media media este cubierta y otras vienen cubierta completas las cubiertas completas usualmente se utilizan para las personas estas que tienen la sonrisa pues se pegan casi abajito verdad y las que son media cubierta son para aquellas personas que tienen la uña bastante larga y necesitan un poquito más de cubierta más de soporte a veces son muy rara las personas que sean así pero mira esta la pegué hacia el lado pero entonces bueno porque les voy a enseñar como nosotros podemos enderezar una uña como es que nosotras podemos enderezar una uña este cuando la pegamos así cuando la pegamos así al red esté un poco mi mirada debido a que como cuando uno pone la uña así y no está pendiente puede pegarla hacia otro lado y ésta está mirando un poquito hacia allá pero les voy a enseñar cómo enderezar la aunque no importa puedes cortar y luego entonces limar y pie pegarla de nuevo o puedes hacer lo que les voy a enseñar ya mismo ok vamos a ver si esta es la uña si ven que una uña queda muy chiquita queda muy grande disculpen muy grande pues vamos a animar de esta manera esta parte de aquí y entonces así vamos a pegar vamos a animar muy poco y seguimos constantemente midiendo la uña ok vamos a aplicar primer dos veces lo bueno de este primer es que no es no tiene ácido y no quema como otros primers tradicionales se aplica el primer dos veces no tienen que utilizar alcohol si ustedes no quieren yo simplemente utilizó el alcohol para poder este mantener mis productos limpio pero no es necesario y guardamos todo y ahora entonces es el momento de aplicar y voy a utilizar el blanco perla de valentino porque obviamente hay que utilizar otros colores si te gustan cómpralo y voy a utilizar mis favoritos mía secret y este es una mezcla que hice de cover mía secret beige con un poco de rosa voy a utilizar un pincel número 16 para aplicar podemos también tratar de vamos a tratar también con el pincel número 8 para beneficio de ustedes y lo que estoy haciendo es echándole alcohol limpiando todo antes de comenzar estoy eliminando toda la pulgada de valentino las agujas del pincel y estoy limpiando bastante si tienes un pincel grande bastante si vas a aplicar en una uña entonces lo que vamos a hacer es que vamos a aplicar la perla cerca de la cutícula pero no tanto y entonces vamos a mantener la uña bajita en forma horizontal para que esa perla baje y entonces la podamos acomodar vamos a sellar esa área ok y 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 no sé lo que quiero mostrarles es que vamos a crear el peralte y vamos a agregar otra perlita más en esta área para que cuadre el peralte en mi perlita es bien pequeña porque estoy trabajando con una pequeña si tienen que aplicar un poco en la parte de abajo pues aplican también en la parte de abajo en esta partecita de aquí esperarte y entonces luego podemos aplicar recuerden que vamos a aplicar de una manera tal que no tengamos que estar animando tanto entonces vamos a aplicarla el colorcito nuestro de que se llama winter frosted gray lo que quiero es vamos a aplicar un poco este que está acá vamos a aplicar un poco este que está aquí vamos a aplicar un poco este que está aquí vamos a aplicar un poco este que está aquí vamos a aplicar un poco este que está aquí estoy sellando a los alrededores en el lado en el lado vamos a aplicar un poco este que está lástima y verlo Gracias. Que no la quiero más gruesa. La dejamos así. Ok. Ahora vamos a aplicar esta que está aquí. Y estoy mirando a ver qué le puedo hacer. Y creo que voy a aplicar un poco de este. Ok. Vamos a aplastar esta partecita de aquí. Para que se vea más natural. No se vea grueso. Sigan peleando con ella hasta que consigan lo que ustedes quieren. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Para ir más o menos. vamos a colocar la uña así vamos a esperar a que se siente un poco el acrílico porque no nos queremos que sea muy running vamos a colocar la perla cerca de la cutícula pero no tanto porque la vamos a subir un poco y vamos a sellar esa área de ahí no queremos mucho tampoco sino que recuerden que esa parte de ahí va finita extendiendo prestando la atención y sellando esa área luego entonces vamos a ir bajando pero sin arrastrar mucho porque recuerden que estamos pensando en esperarte y a veces tenemos que agregar más no podemos hacerla de un cantazo con lo que hacemos lo que estoy haciendo es asegurándome de que toda el área de la cutícula esté bien sellada y entonces vamos a bajar lo más que podamos sin perder el peralte hasta ahí llegamos y entonces lo que vamos a hacer es que podemos agregar otro de este o podemos agregar brillito como ustedes quieran creo que me voy a quedar con el rosa me gusta mucho estoy trabajando con un pincel número 16 pero recuerden qué hay que saberlo manejar ya que él coge mucho líquido en esta parte de aquí y es bueno para ustedes porque entonces así pueden hacer las aplicaciones de una sola perla o de dos perlas dependiendo verdad cuál es su preferencia o cómo se aplique en ese momento que a veces te va a salir a veces pues todo depende ahora vamos con la otra mano adiós con la otra mano 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.